Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de saliva Seguimos con nuestra partida de las proximidades de Stalingrado en el Panzer Trick, Order of Battle, ya sabéis En fin, ahora mismo estamos estancados, estamos defendiendo Opuf a muerte para que no puedan pasar los blindados soviéticos Y tenemos que traer nuestro contraataque desde el norte, al que ya están contestando los rusos también Con lo cual, poquita broma, ahora que vamos a ir avanzando aquí Los antiaéreos que se comporten como es debido Los ingenieros van a entrar aquí para reparar ese puente Me parece a mí ya que para cuando lo hayan reparado, nosotros ya necesitaremos pasar Vamos a entrar en la caja de aquí a la costa Y nada, por aquí es que lo único que podemos hacer ahora mismo es intentar empujar Aquí hay que hacer un plus también Lo que es que nos interesen la línea de frente Aquí vamos hacia el río Aquí ven que hay que terminar de caer en la historia, perfecto Muy bien Bien, nuestros T-34 también pueden armar los bosques Vamos a parar, hay que parar, soy favorita del río Vale, nos hace falta aquí el explorador Vamos metiendo los posibles de reserva Para acercarnos aquí a esta zona Igual traen refuerzos o hay un poco de desvío de unidades Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pero chico, joder, me cago en la puta de oro, tío Pues nada, por una gilipollez del juego A tomar por culo los estos O sea, es cojonudo Bueno, seguimos a lo nuestro Podremos lanzar un ataque contra los OT-130 Y bueno, no sé si serviría de mucho Vamos a ver Vamos a ver Bien Aquí vamos a ir metiéndonos en esta zona y luego ya nos echamos para atrás Bueno, es que básicamente Tenemos que echar a dormir todas un día prácticamente Menos esta si acaso, que tiene un poco de movilidad El resto es que se van a echar a dormir prácticamente Como os he dicho, los exploradores sí que los vamos a intentar poner un poquito a salvo Bueno, esta artillería Bien, nos vamos a ir ahora a esta artillería terminal SonIDADE Todos Cuidado por que no sacamos las puñeteros avión Los puñeteros cazas Que yo no sé qué cosa me ha pasado Que he empezado a dar botones Vale, como veis Se niegan a atacar Porque saben que Bien A ver, aquí necesitamos Que alguien nos eche de aquí A esta gente A ver, los de los aviones Fuera Le doy aquí Tú Que fue Vale Así que bien, ¿no? Vale Vamos a tener que rodearlas Pues tú que están a tope Por lo que veo Ahora traemos aquí Ahora traemos aquí El antiaéreo este Preparamos esta unidad Vamos a meterlo por aquí Aquí no vamos a meter Aquí no vamos a meter Porque imagino que si vienen Bombarderos pesados Van a ir directos a Ya sabéis Vale, ahora sí que tenemos Posibilidad de movimiento Así que vamos a ir haciendo peligrar la espalda del enemigo Y que estos reaccionen Vamos a poner Vamos a poner Los antiaéreos Defiendan Vamos a tener que rodear la espalda del enemigo Vamos a tener que rodear la espalda del enemigo Esto sí que tienen que Llegarse de aquí Pero ya Vamos a traer Vale Vale Hay que chasera para atrás Paquete No quiero avanzar directamente con esto Porque quiero tener el apoyo de todos estos Es un antiaéreo Vamos a trapar un poquito Vale Esto ya Vamos a poner más Quiero ver qué hacen con los blindados Esos que tienen 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 que evitar Tienen que evitar El corte Es una de las tres Que va a llegar un poquito De la De la insula esta Hacerla es más culpa O sea, vale Que esté A dormir Porque no tiene Capacidad ofensiva ya ninguna Y Y nuestros cazas Aquí Perfecto Perfecto Venga Ay Si tuviésemos una unidad Que pudiera Ah, mira Sí, este sí que enlaza Ay, qué pedido Sorpresiva Es un río Ahora sí que lo hacemos Vale, esta sí que va a dormir Ven Todos al agua Qué pena que se va a librar ese Por un puntito Supongo que por aquí Estará Bien cubierto Vamos a ir lanzando Al río A nuestras unidades Vamos al bosque Este es un tanque Con lo cual no debería ser De la sangre Para nosotros Así que Va a ser un problema En cuanto a que No podemos atacar aquí Pero aquí sí que Podemos atacarlo Y aquí vamos a esperar Vamos a esperar A que venga La otra unidad de refuerzo Aquí al otro lado del río Para Empezar a atacar Vale Por aquí Estamos también regresando Como hemos dicho Vamos a esperar Vamos a esperar Por aquí El siguiente Esa mujer Va a ser Precisamente Pero ya Estos se quedan aquí Defendiendo Y listo Estos se podrían mover Pero no lo voy a hacer Estos tampoco van a atacar Estos tampoco van a atacar Vale Intento huir el Oh Que bobo Entonces ahora ya puedo atacar Con los blindados Desde el sur Vale Ojo que intenta huir El bombardero táctico Soviético Ya dijimos Por el río Va a ser muy complicado De capturar esto Vamos a tener que intentar Crear Una cabeza de puente Por el norte Con la infantería Pero bueno Al menos los blindados nuestros Ya han cumplido su función Que era la de La de Eliminar La resistencia blindada Y ahora ya podemos Simplemente Este sigue durmiendo De hecho no está Nuestra artillería Toda la vamos a echar a dormir Para intentar que Que empiece a funcionar bien Y nada Cala que es fundamental Para empezar a pasar Nuestros blindados Hacia Blue Boy Porque el plan Ya sabéis Es Lanzarnos A través de Blue Boy Para Aproximarnos Hasta el Ingrado Y bueno Ir Tomando Capturando Puntos Estratégicos Y todo lo que está Al sur De esta línea Nos da Bueno Excepto Cerrione Este Todo nos da Bastante igual Nos da Mucho igual Va a ser todo De este punto Hacia el norte Para ir entrando En las cercanías De Stalingrado Entonces ¿Cómo lanzamos Esta ofensiva? Pues vamos a ver ¿Qué tenemos aquí Para lanzar? Bueno Estaría bien Lograr retirar Esas unidades En frontería Está muy mal Así que La vamos a retirar Un poquito Nuestros T-34 Los estujo Los estujo No sabía que los estujo Estuvieron muy fuertes Macho Tenemos problemas Para esto Bueno Vale Vale Necesitamos los cazas Una vez hecho esto Es que nuestros bombarderos Estos no van a conseguir Absolutamente Nada Solo el Stuka Solo el Stuka Que tiene una experiencia Bestial Puede Lograr algo aquí Lo vamos a retirar Dejamos uno al radio De hecho hemos conseguido Bajarles un poquito La eficacia Lo suficiente Como para que podamos Meter Los Panzer 3 No sé si los Panzer 3 O los Panzer 4 Los Panzer 3 mejor Los Panzer 3 mejor Están protegidos por Un 3 Vale Vale pues entonces Destruido la resistencia Antitanque Vamos a intentar derribar Sé que ahora van a llevarse El ataque de estos Pero bueno Como es una unidad negra Me da un poco más igual La verdad Bueno Por todo eso Al día sí que es el momento De ir aprovechando El cauce del río Y el antiaéreo este Y el antiaéreo este Nuestro bombaderos táctico Pero yo creo que Los vamos a llevar a Para que nos superen El combustible Ya que ahora no son necesarios Y en la siguiente Y en el siguiente turno Ya nos van a ser Más otros Vale Ahora ya sí que estamos aquí Todos preparados Para la ofensiva Vamos a meter Esta unidad Esta artillería Si podemos moverla Que sí que está Muy bien Estoy moviendo como hay Ningún Y la serie Que se va a romper No sé por qué me da a mí Porque Lo han querido dar todo De calar No deben quedarles ya Demasiadas reservas Pero no debemos fiarnos ¿Dónde están nuestros? Aquí Bueno Tengo que repostar combustible Aunque se puede repostar aquí Tenemos aquí una pista De ventaja ahora mismo No sé si hayan sentido No habría problema Pero nuestro caza Sí que habíamos avistado Algo por aquí Ahí está Vamos a ver qué es Que tantas alegrías Me ha dado a mí En el War Thunder Es el Act 3 Bueno pues parece Que esto ya Bastando Vamos al bosque Por lo tanto Destruimos Esos últimos Esa última artillería Que les quedaba Aquí podemos ir Pasando Esta infantería La vamos a dejar ahí Curándose Pacientemente Estos Windows También deberían curarse Joder que me sale aquí Mil mierdas Que Dios Ya os pido disculpas Por esta gilipollez Las malditas Las malditas Notificaciones De Windows En fin Vale Pues estos No van a ser Fáciles De De tomar Están ahí Bastante bien Atentados Necesitamos Echarles De ahí Y otro Movimiento De envoltura Vamos a ver Si podemos Sacar esto De aquí Bueno Pues vamos a empezar Ya Nuestro salto Por todas partes Llegando Los ataques El resto De las unidades Los Aproximando El Estratégico Importantísimo Para el Desplazamiento De todas Estas unidades Vale Podéis ver Han recuperado Toda la eficacia De la artillería Con lo cual Vamos a moverla Y esto Y esto Que no Vamos a Ver A lo Comisible Curar Vale Y estábamos también Por aquí Por el norte Tomo De punto Secundario Este será Otro punto Secundario Pero lo que pasa Es que no sé Si nos compensa Meternos Ahora A tomar Estas ciudades Igual es mejor Lanzarnos Directo Por el norte No hay ríos Ni nada Pero bueno Confío en que Tenemos tropas De sobra Para hacer Los avances En plan A lo bestia ¿Qué queda? Explor Oh ¿Qué es esto? Un M3 Kotluban También está Bastante bien Defendido Vamos a tener Que empezar A ver Ya Que hay Por aquí Por esta Por esta llanura A todo Bueno amigos Pues Eh Todo será En el siguiente episodio Espero que os esté gustando Muchas gracias Por el apoyo Y vamos a por Stalingrado